El diseño representa un símbolo maya que expresa el concepto de unidad como el reconocimiento de dos personas como uno mismo Irina Baeva y Gabriel Soto. En su foto, Televisa Irina Baeva causó revuelo en las redes sociales al publicar una fotografía en la que luce en su espalda el mismo tatuaje que Gabriel Soto, con quien anteriormente negaba su relación sentimental. Luego de oficializar su relación el primer día del año, con una imagen de las manos de los actores, Baeva llamó la atención de sus seguidores por tener el mismo diseño plasmado en el mismo lugar que el de su pareja. La actriz agregó un corazón a su publicación, que fue apoyada por sus seguidores, entre ellos, la actriz Angelique Boyer, quien escribió, hermoso. El diseño representa un símbolo maya que expresa el concepto de unidad como el reconocimiento de dos personas como uno mismo. Anteriormente, la pareja había negado su relación por las controversias generadas por la separación de Soto con su ahora exesposa Geraldine Bazán, con quien comparte dos hijas. Mientras el actor dio la bienvenida al año nuevo en la playa junto a Baeva, Bazán disfruta sus vacaciones en Canadá al lado de sus primogénitas. Por Brenda Lisette Martínez Mendoza ¡Gracias!